El Estado de Chicago Mario García Olivares, muy contento se paseaba En compañía de otro amigo, Mario también se llamaba Estando en una cantina, sin pensar lo que pasaba Cuando llegó un individuo, el que a García insultaba Mario García Olivares, de pronto se sorprendió Pero pensó bien la cosa, afuera se lo sacó Mario al instante pensaba, que lo tenía que matar Soy de tierra donde hay hombres, no te me puedo rasgar Se presentó ante las leyes, para cumplir su castigo Y también les aclaró, que no estaba arrepentido Las leyes lo investigaban, para saber su nación Yo soy de China señores, Estado de Nuevo León Después de larga prisión, a México lo mandaron Y pa' que ya no volvieran, sus papeles le quitaron Aquí termina el corrido, no me arrepiento lo que hago Esta tragedia pasó, el Estado de Chicago Aquí termina el